...el inmediato cese de la persecución, al igual que de todos los luchadores populares. Pero compañeros, a estos tipos, estos tipos no se las van a llevar de arriba, porque la conciencia antiimperialista del pueblo argentino, así como de todos los pueblos del continente, es muy alta, como para que esta gente venga alegremente a pisar nuestro suelo. Por eso los vamos a repudiar con movilizaciones callejeras, por eso les vamos a decir, fuera representante del gobierno sionista de Israel de nuestro país, y al mismo tiempo vamos a declarar nuestra más incondicional apoyo, nuestra más incondicional solidaridad con la resistencia palestina, que sabemos que ahí, ahí está el germen de la liberación de ese pueblo. Por eso decimos, viva la resistencia palestina, por eso apoyamos a las organizaciones del pueblo palestino, por eso estamos con todos los pueblos del mundo y con todos los gobiernos que se enfrentan al imperialismo, y vamos a estar acá, en las calles, para que nunca más vuelvan, para que podamos seguir transitando las sendas de la liberación. Muchas gracias compañeros, a seguir luchando. 30.000 30.000 30.000